Esta mañana, agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la Delegación Regional de Punta Arenas, realizaron tres allanamientos en una institución de servicios eléctricos en Barranca, una vivienda en Chacarita y un local comercial en El Roble, dedicado a la venta de chatarra. Se logró la detención de un sujeto de apellido Pinel, quien es funcionario de la institución, por los delitos de hurto agravado y peculado de uso. En contra del sospechoso pesan cuatro causas por esos delitos, ya que al parecer aprovechó su puesto en la institución para sustraer baterías especiales, causándole así un daño al Estado. Los agentes lograron decomisar 74 baterías propiedad de la institución afectada, con un peso de 2.820 kg, así como la llave maestra que el sospechoso al parecer utilizaba para abrir las casetas que están en vía pública y que contenían las baterías. El sujeto será remitido al Ministerio Público para determinar su situación judicial. El día de ayer, en horas de la mañana, agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Heredia detuvieron en la zona de Santo Domingo a dos hombres y dos mujeres sospechosos de venta de drogas. Se realizaron dos allanamientos en las viviendas de los detenidos, en los que se decomisaron 300.000 colones en efectivo, dosis de marihuana, munición para arma de fuego y artefactos para la preparación y embalaje de la droga. La investigación inició en septiembre de este año, cuando los agentes recibieron información confidencial sobre la presunta venta de droga en las viviendas allanadas y en vía pública. Los sospechosos están a las órdenes de las autoridades judiciales para continuar con el proceso. Agentes del OIJ de Punta Arenas detuvieron ayer a un hombre de 19 años, sospechoso de participar en el homicidio de una mujer de 22 años, de apellido Cruz, quien falleció tras ser herida por proyectil de arma de fuego. De acuerdo con la investigación, los hechos se dieron el 15 de septiembre pasado, cuando la mujer estaba en un gimnasio en el barrio 20 de noviembre en Punta Arenas, donde llegó el sospechoso con otro sujeto y le disparó en varias ocasiones. La víctima falleció en el sitio. El sospechoso quedó a las órdenes de las autoridades judiciales y le dictaron seis meses de prisión preventiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!